Hola amigos, nos seguimos aprendiendo la lengua ruso y como ya puedo ver estoy en la camisa con los símbolos argentinos y cuando la recibí estaba re feliz a ver, hoy vamos a aprender nuevas palabras y frases y te pido que no te vayas y te recomiendo preparar la pluma y el papel para que te quede más cómodo y más fácil memorizar las palabras Solce, el sol, solce Niebo, el cielo, niebo Trabá, la hierba, травa Derevo, el árbol Derevo Derevya, los árboles Derevya Derevo, el árbol Derevya, los árboles Príroda, la naturaleza Príroda, la naturaleza Ahora trataremos de hacer la frase usando las palabras que justo ahora aprendimos Derevo, el sol, el cielo, la hierba, los árboles Repetimos otra vez V príroda, el sol, el sol, el cielo, el cielo, la tierra, la hierba Derevya, los árboles Estás Morre, el mar Morre Vada, el agua Vada Veter, el viento Veter Ptiцы, los pájaros Ptiцы Vosduh, el aire Vosduh Trabajo El aire en el mar siempre es puro. 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 Y no te olvides suscribirte a mi canal y decirle a tus amigos porque creo que toda Argentina sabía que hay una chica de Rusia que ama a Argentina con todo su corazón. Los quiero mucho, un beso.